Alfredo César, presidente del Partido Conservador, manifestó que respetan la decisión del diputado liberal a Miguel Rosales de no formar parte de la unidad centro-derecha y reiteran que este bloque es la mejor alternativa para la unidad opositora del país. Él fue muy claro en su comunicado de ayer, y yo puedo avalarlo, pero él estuvo reunido aquí con el doctor Noel Vidal y conmigo, y decidimos juntar esfuerzos para empujar el centro-derecha. Él dijo, voy a hacerlo en mi carácter personal y voy a llevarlo a mi partido. Efectivamente, aparentemente en el partido le dijeron que no. Entonces él, que es disciplinado, ya dijo, ya no soy parte de esto, eso es natural, eso es parte de la libertad de cada quien. Por eso decía que ahorita es el Partido Conservador el único partido político de la unión de centro-derecha. Pero ya veremos más adelante. Vuelvo a decir, la coalición no la presenta en un núcleo. El núcleo de esa coalición es los que pactaron con Ortega junto con los que fueron sus socios y aliados. Pero qué tranquilidad puede dar eso al pueblo de Nicaragua. Por eso repito, eso es lo que vislumbra, es que el futuro de Nicaragua va a ser un orteísmo sin Ortega. Y los conservadores no estamos de acuerdo con eso, ni creemos que la mayoría del pueblo de Nicaragua sea eso lo que quiere y por lo que se ha sacrificado. Asimismo, el conservador indicó que aún no se han reunido con ningún partido político para invitarles a unirse a dicho bloque. Partidos políticos no. Estamos concentrados en movimientos políticos que no tienen personería jurídica, en sociedad civil de centro-derecha, que trabaja en temas de la familia, en estudiantes que no son izquierdistas, que se definen casualmente de centro, y en otros grupos de profesionales que se nos han acercado. Y estamos haciendo toda una conformación de la unión de centro-derecha, que repito, la daremos a conocer a finales del próximo mes. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.